Bueno, mi nombre es Gisela Catanzaro y estamos acá con Eduardo Brunner. La intención era hacer una entrevista, hacer un diálogo en relación a su trayectoria, que seguramente todos ustedes conocen, así que no voy a hacer una presentación muy formal. Solo decir que Eduardo fue un profesor muy importante para mí, que trabajamos muchos años juntos en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, a propósito de una tradición, el marxismo, que tratamos como un objeto vivo, yo diría. Fue una experiencia vital, no fue solo un objeto de estudio. Y bueno, creo que fue muy importante, personalmente fue muy importante, y me permitió seguir la trayectoria de Eduardo con muchísimo interés, sus textos, pero siempre leerlos en relación a muchas otras cosas que había aprendido en esa experiencia. Bueno, me gusta presentarlo un poco, Eduardo, así, y no decir un currículum, que por supuesto se podría mencionar, todos sus libros, todos sus textos, todos sus cursos, su trabajo como vicedecano en la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, muchísimos roles que ha cumplido a lo largo de su vida, y que bueno, parte de la intención de esta entrevista es revisitar de alguna forma. Bueno, Eduardo, yo quería empezar para hacer esta entrevista, leí, releí algunas cosas, y entre ellas, varias entrevistas que te hicieron, que diste en los últimos años, y me llamó la atención notar que prácticamente en todas esas entrevistas, siempre los disparadores del diálogo eran obras, tuyas o de otros autores, o ciertas situaciones, ciertos acontecimientos históricos, coyunturales, que necesitaban algún tipo de explicación, reclamaban una interpretación. Pero que prácticamente no había entrevistas sobre tu trayectoria. Inmediatamente asocié este hecho con la escasez de textos, de bibliografías, que trabajaran el tema de la historia intelectual del marxismo occidental, en esas materias que dabas en ciencias sociales sobre el marxismo occidental, y donde me parecía que siempre el énfasis estaba puesto en privilegiar el encuentro de los estudiantes con los textos, con los grandes textos del marxismo, antes que, digamos, producir una ordenada serie que podría ser el objeto de una historia intelectual, que dividiera, no sé, pienso en Martin Shea, pienso en Anderson, su historia del marxismo occidental, etcétera. Bueno, había comentaristas, pero eran muy pocos, y sobre todo había esos textos, ¿no? El protagonismo lo tenían esos textos. Entonces se me ocurrió asociar estas dos cosas y empezar preguntándote por tu idea respecto de hacer historias intelectuales, ¿no? De hacer lecturas donde el protagonismo no lo tienen ni los textos, ni la historia, en el sentido de las coyunturas que acaban de salirnos al paso y que nos plantean ciertos dilemas del pensamiento, sino que lo tienen los autores y sus recorridos vitales, intelectuales. Quería preguntarte específicamente si te parece que la idea de hacer historias intelectuales podría ser entendida como un subjetivismo, un subjetivismo del que una teoría crítica podría desconfiar, o si en cambio esa idea de hacer historias intelectuales, en cierto sentido, es un gesto materialista que toma lo irreductible de la dimensión de la singularidad, de la dimensión de la vida singular, en una historia que si bien tiene determinantes estructurales, como nos recuerda insistentemente el psicoanálisis y también la estética, está hecha de contingencias y de marcas personales. Bueno, esa sería mi primera pregunta. Esa es solamente la primera. Bueno, hay un montón de cosas, por supuesto, en lo que vos dijiste. Primero quiero decirte que estoy completamente, me siento completamente reconocido en la descripción que vos haces de cuáles eran las ideas o las intenciones, si puedo decirlo así, de esa materia que yo creé en su momento y que desde hace muchísimos años está a cargo tuyo y que se llamó Las aventuras del marxismo occidental, porque efectivamente el marxismo occidental es una denominación que popularizó, si se puede decir así, Perri Anderson, pero que originalmente le pertenece a Merleau-Ponty, en un famoso libro que se llamó Las aventuras de la dialéctica. Entonces fue Pensando en Merleau-Ponty que yo inventé ese nombre para esa materia optativa de la Facultad de Ciencias Sociales. Y pensar en Merleau-Ponty es pensar en la fenomenología, en su amistad tan ambivalente y finalmente quebrada con Sartre, uno de los supuestos miembros de la tradición del marxismo occidental. Y cuando uno piensa en esa relación y en la común referencia a la fenomenología, al existencialismo y demás, precisamente está pensando en esto que vos denominás las singularidades, las singularidades del sujeto, las singularidades concretas de las situaciones. Una palabra tan sartreana, ¿no es cierto? Y entonces en ese sentido sí, me parece que es interesante hacer esto que vos llamás historia intelectual. Yo haría una diferencia entre la historia intelectual propiamente dicha, que sería algo así como una rama de la historia de las ideas, o de lo que antes se llamaba la historia de las mentalidades y todas esas diversas áreas, ¿no es cierto?, que la historia de los últimos 50 años ha explorado. Entre eso, digamos, que llamaría historia intelectual propiamente dicha, y una historia de los intelectuales, o de ciertos intelectuales, o de algunos intelectuales. Esta segunda cuestión me presenta más problemas porque coincido absolutamente con vos en el interés por la singularidad de las vidas que de una u otra manera estuvieron atravesadas, de muy distintas maneras, estuvieron atravesadas por su pensamiento crítico y muchas veces por formas más o menos heterodoxas de militancia política, por así llamarlo, como es el caso de Sartre, aunque no es el de Adorno, como si es el de Benjamin, aunque no es el de no sé quién. Entonces todo eso me parece muy interesante, pero me parece que lo tienen que hacer los otros. Yo desconfío de mí mismo, cuando, si yo tuviera que relatar autobiográficamente, digamos, mi trayectoria, ¿no? Para eso está hacer este caso vos, por ejemplo, que la conoces mucho mejor que yo, en el sentido de que cuando uno se arriesga a hablar de sí mismo, todos sabemos, vos mencionaste el psicoanálisis, todos sabemos los peligros que corremos, ¿no? Las memorias son, están llenas de eso que se llama recuerdos encubridores, o son excesivamente celebratorias de uno mismo, o a veces excesivamente denigratorias de uno mismo, uno se equivoca permanentemente, así como yo siempre he sostenido que uno es el peor juez de la propia obra, escrita o lo que fuera, también muchas veces es el peor fiscal o abogado defensor de la propia vida. Pero dicho esto, sí, que me parece, por supuesto, interesante reintroducir esta individualidad, esta singularidad, y creo que es efectivamente un gesto materialista. Estoy de acuerdo con vos en eso. Sí, bueno, quería justamente, asumiendo que acá, en todo caso, estamos construyendo una historia, ¿no? Una narrativa, a partir de algunas puntas, una de esas de tu vida, en este caso, pero una de esas puntas de esa vida singular, en lo que refiere al trabajo con el pensamiento y la escritura, son las lecturas, ¿no? Yo te quería preguntar por ciertas lecturas, las lecturas que podrías reconocer cómo habiendo dejado surcos en tu modo de pensamiento, ¿no? Justamente algo de la idea de impronta o algo de la idea de marca, como decías, es algo de lo que el sujeto no necesariamente puede dar cuenta, hasta que se lo preguntan, porque cuando se lo preguntan algo va a decir. Entonces, alguna va a reconocer. Bueno, yo acá como lectora y estudiante tuya, yo como desde afuera, digamos, colocaría una serie de lecturas como determinantes de lo que yo pensaría, llamaría tu estilo de pensar, tu modo de formular las preguntas. Entre esas lecturas determinantes, dentro del pensamiento europeo, pondría, obvio, a Marx y a Freud, pero también a Dorno, a Benjamin, a Althusser, y a Sartre. Y me pasa algo heterogéneo con este grupo de autores, porque por un lado, el cruce que Voss y Jameson, y hasta donde yo sé, no muchos más, hicieron entre la tradición de la Escuela de Frankfurt y el posestructuralismo francés, pero entendiendo por posestructuralismo la tradición althusseriana y posalthusseriana, sobre todo, Althusser, Balibar, Rancière. Bueno, ese cruce entre esas dos tradiciones, o sea, no pedir perdón por cruzar a Dorno con Althusser, a Benjamin con Balibar, o sea, no pedir disculpas, ¿no? Porque uno está siendo demasiado heterodoxo. Me parece que ese cruce fue súper fecundo y que nos permitió seguir verdaderos problemas, qué era el materialismo, cuál era la relación entre teoría y práctica, cómo conceptualizar la historia, problemas, las dimensiones expresivas y estéticas del conocimiento, todos esos problemas que están en todos estos autores, bueno, una lógica más o menos provinciana, alemana o francesa tiende a dividirlos, ¿no? En las tesis o libros donde hay bibliografía de uno, no hay bibliografía de los otros. Mucho después empezó a suceder, ahora yo diría que sucede un poco más, pero en su momento no sucedía mucho. Había bibliografías enteras de uno o de otro, pero no cruzadas. Vos las cruzaste, y a mí me pareció genial esa implicación, pero en esos cruces yo no entiendo mucho la presencia de Sartre, ¿no? Quería preguntarte por esa marca, la marca sartreana, en tus lecturas, que en alguna entrevista leí que la ponías como una lectura de juventud, como una lectura juvenil. Y quería preguntarte qué impronta, qué, asociada a qué acontecimientos, esa marca entra y produce efectos en tu pensamiento, en tu modo de interrogar la historia y los objetos culturales. porque a diferencia de lo que sucede con los otros, me parece que esa marca sartreana está muy presente en tu generación, en los que fueron nuestros profesores, por ejemplo, pienso en Horacio González también, donde era muy fuerte la referencia a Sartre. Y, sin embargo, mientras pudimos heredar, digamos, y nos siguieron interpelando muchos de los otros autores que ustedes mencionaban permanentemente, yo diría que con Sartre nos pasó que no pudimos seguir esa interlocución, esa interlocución que para ustedes tenía mucho sentido y para nosotros, por algún motivo, aparentemente, no puedo generalizar porque hay gente que sigue trabajando con Sartre, pero diría que en términos... Muy pocos, muy pocos. Claro, entonces te quería preguntar, bueno, ¿a qué se lo atribuís? O si entendés que hubo una impronta sartreana que tiene que ver con algo que ustedes experimentaron, que los hizo leer, les permitió leerlo, porque es un autor que, como vos decías antes, en esa disputa con Marlo Conti también hay una discusión sobre un posible excesivo subjetivismo o idealismo de Sartre, ¿no? Sí, sí. Que tal vez lo aproxima Heidegger para mencionar uno de tus trabajos, últimos trabajos, que editó Hugo. Bueno, ese texto sobre Heidegger, esas críticas a Heidegger, tal vez se le pueden hacer a Sartre, pero ustedes pudieron seguir leyéndolo. Pero no la crítica al nazismo, obviamente. No, no, claro. No, pero esas preguntas originarias, esa posibilidad de empezar preguntando por y para sí. Sí, nada y etcétera. Sí. Bueno, eso que quería preguntarte. Otra vez es un montonazo, mirá. Por la huella Sartre. ¿Qué fue la huella Sartre para ustedes? Bueno, ya me estás implicando en un colectivo y está muy bien que sea así, ¿no? Está muy bien que sea así, porque efectivamente es una huella colectiva que tiene que ver con mi juventud, con la juventud de mi generación y de la generación anterior. Pero ahora voy a eso, vamos por partes, porque vos me preguntas por mis lecturas y, por supuesto, todo lo que has nombrado, todos los autores que has nombrado han tenido una importancia absolutamente fundamental. son autores sin los cuales yo no podría pensar nada, ¿no? Lo cual no significa que en todos los casos piense lo mismo que ellos, pero es a partir de ellos, interrogándome sobre ellos, que puedo pensar, elaborar algún modesto pensamiento crítico. Ahora, todos esos son filósofos, teóricos. para mí ha sido muy importante la lectura de los escritores propiamente dicho y las escritoras, ¿no? La literatura, el arte en general, pero muy en particular la literatura y el cine y las relaciones posibles que se pudieran encontrar entre esas dos formas discursivas o dispositivos, para mí fueron fundamentales desde muy joven. En la casa de mis padres bueno, mi padre era abogado y muy lector de literatura, mi madre profesora de historia, entonces había una biblioteca bastante interesante cuando yo era cuando yo era un jovenzuelo no teníamos televisión. Eso es un es una marca generacional absoluta, la televisión entró a mi casa cuando yo tenía ya 17, 18 años, ¿no? Y estaban, por ejemplo, las novelas, no las obras filosóficas, pero, que sí estaban las de Nietzsche en mi casa, pero estaban las novelas de Sartre y las novelas de Graham Greene y de algunos autores latinoamericanos, por cierto. y entonces todo eso formó una especie de pastiche que fue muy importante en mi formación. Y después vino la política. Esto es algo que hay que siempre subrayar, me parece, no porque se pueda generalizar esa experiencia, pero sí porque es la experiencia de muchos de mis amigos o colegas o compañeros de varias instancias, que es la forma en que la política te hace leer, te obliga a leer, ¿no? Nadie que haga política en serio, en la izquierda estoy diciendo, puede conformarse con leer a Marx, aun cuando tuviera tiempo y la capacidad de leerse todo Marx, ¿no? Pero nadie se puede conformar con eso, es una experiencia que te abre, digamos, o eso es lo que me sucedió a mí, a cantidad de otras vertientes del pensamiento crítico, de la filosofía, de las ciencias sociales o lo que fuere, y te hacen necesariamente entrar en ese diálogo. Pero vamos al caso Sartre particular, después recordame que quiero decir algo más a propósito de lo que vos decías de estos cruces y estas que pueden parecer medio traídos de los pelos. Sartre fue una lectura muy temprana, como te digo, en la casa de mis padres estaban las novelas de Sartre, Lana, Náusea, los tres tomos de los caminos de la libertad, el tomo de cuentos que se llama El Muro, de manera que yo empecé por ahí, empecé por leerme esas novelas sin entender absolutamente nada, en qué sentido, no porque sean narrativamente textos particularmente complejos, sino porque tuve que aprender con el tiempo que para entenderlo sabía que leerse el ser y la nada o lo imaginario y esos textos filosóficos tempranos de Sartre, porque eran lo que se llamaba en una época novelas de tesis, donde, a través, pero eran novelas de tesis muy particulares, donde los personajes, y ahí entraba, digo, esta cuestión de la singularidad existencialista, por ponerle una etiqueta rápida, entraban o participaban de esas novelas o obras de teatro, que estaban las obras de teatro también, por supuesto, de Sartre, personajes de una enorme carnadura, de una enorme singularidad en efecto, personajes irrepetibles, personajes que no eran un mero ejemplo o una mera explicación o una mera ilustración de alguna tesis filosófica o política, sino que tenían una carnadura propia, estaban llenas de contradicciones, llenas de pequeñas miserias, a veces grandes miserias, que no permitían ninguna clase de idealización. Bueno, esto para mí fue un entrenamiento muy importante en la, digamos, en la no, en no caer en la generalización o en la receta, digamos, rápidamente aplicable, y lo fue para toda mi generación y la generación anterior. Cuando yo tenía 20 años y circulaba por el bar La Paz, era Sartreano, ¿qué otra cosa podía ser? Estoy hablando de mediados, principios o mediados de la década del 60. ¿Qué otra cosa se podría hacer cuando salíamos de tener por lo menos alguna referencia general a la revista Contorno? a los hermanos Viñas, a Ramón Alcalde, a León Rosichner, a Mazota, a todos los que circulaban, incluso Zebrelli, que en esa época era también Sartreano, por cierto. Entonces, todo eso conformaba una especie de aire que respiraba casi naturalmente. Y estas lecturas tempranas de Sartre a mí me sirvieron y que sigo conservando porque cuando uno dice lectura de juventud parece que fue como leer a Germán Hesse, que todo adolescente que se respete de mi generación tenía que leer a los 17 años a Germán Hesse y bueno, era un autor que te la olvidabas totalmente y nunca más figuraba en tu biblioteca, pero era casi obligatorio. Bueno, con Sartre no me pasó eso, sino que fue una especie de amor continuo a través de toda mi vida, no solamente a las ideas, muchas de las cuales me pueden parecer discutibles, o no principalmente si querés a las ideas de fondo, sino sí a una escritura absolutamente poderosa que me deslumbró sobre todo en la ensayista. política de Sartre. Yo me he pasado toda la vida fracasando en intentar imitar a Sartre, ¿no? Y al revés de como decía Mazota que decía que había que pensar como Sartre y escribir como Maglófonte. Bueno, entonces eso, eso para mí, y me parece que esa impronta explica en alguna medida esto que vos decías de los cruces medio extemporáneos, ¿no? De lecturas. No me extraña tu extrañeza respecto de la figuración de Sartre en ese elenco que vos enumeraste, porque es mi propia extrañeza también. yo también me pregunto cómo meterlo a Sartre junto con bueno, Sartre y Althusser, no puede haber enemigos teóricos más fuertes dentro del mismo campo aproximado de las izquierdas que Sartre y Althusser, ¿no? Sartre y Benjamin es algo muy difícil de conciliar. Quizá un poco más se podría pensar en la relación Sartre-Lucas, ¿no? Pero de todas maneras esto estas son las cuestiones individuales, cuestiones subjetivas que yo decía. Lo que me parece importante es pensar en esos cruces, pensar en la utilidad de esos cruces que vos muy bien señalabas, porque ahí hay un peligro muy grande. Vos lo sabés tanto mejor que yo, que es el peligro de lo que se suele llamar el eclecticismo, ¿no? Es decir, acumulás bajo ese rubro del marxismo occidental, acumulás nombres, teorías, experiencias personales también, tan diversas, ¿no? O un adorno que nunca jamás tuvo nada que ver con ninguna política concreta ni práctica, frente a un Lukács, ¿no? Que sí la tuvo y fue bien trágica, o a un Sartre metido en la cuestión de la guerra de Argelia a mayo del 68, presidiendo el tribunal Russell de los crímenes norteamericanos en Vietnam, etcétera, etcétera, que dos veces le pusieron una bomba en su departamento y zafó de milagro porque, por supuesto, estaba en el café de flor con Simón de Beauvoir discutiendo no sé qué cosa, porque se pasaba la vida ahí, escribía ahí, así que los terroristas estos estúpidos equivocaron. La bomba en el lugar equivocado. Bueno, pero no me quiero ir por la rama porque si me pongo a contar anécdotas de Sartre no termino. A lo que apuntaba era a este peligro del eclecticismo que efectivamente existe, salvo que uno piense esos autores, esas teorías o esos estilos de discurso incluso, uno los piense no como necesariamente conciliables, mucho menos identificables o promediables entre todos, sino como suplementos unos de otros, muchas veces conflictivos, pero que en ese mismo conflicto permiten para cada uno pensar lo que él no pensó y que quizás sí pensó el otro. Doy un ejemplo a cualquiera. A mí siempre me pareció que la teoría de la interpelación ideológica de Althusser es perfectamente suplementaria del análisis de la industria cultural de Adorno y Jorge y en otro sentido las tesis de filosofía de la historia de Becher. Bueno, a lo mejor esto es un disparate lo que estoy diciendo y estoy totalmente equivocado, pero hagámonos la pregunta, exploremos la posibilidad y veamos que sale de algo. Y en el caso de Sartre no hay que olvidarse que Sartre escribió un famoso texto que se llama Cuestiones de Método que después lo escribieron en el 57-58 y en el 60 entró como introducción o prólogo a la crítica de la monumental tratado ¿no es cierto? que se llama la crítica de la razón dialéctica que tiene muchos problemas muchos defectos pero que por suerte cuenta con ese prólogo absolutamente espléndido donde ya en 1957-58 Sartre se inscribe totalmente yo diría con ese prólogo en cierta tradición del marxismo llamado marxismo occidental porque es una crítica del marxismo es una crítica del congelamiento del marxismo hecha por lo menos en la intención de Sartre hecha desde adentro del propio marxismo es una crítica del stalinismo sin duda Sartre venía describir después de las vacilaciones que le conocemos a principios de la década del 50 Sartre venía a describir el fantasma de Stalin después de la invasión a Hungría después de los tanques en Budapest entonces virulento panfleto en contra de Stalin y se despacha con cuestiones de método que para mí queda totalmente incorporado a a a la tradición crítica del marxismo occidental sin duda con Sartre con la filosofía en el sentido más duro del término de Sartre hay un problema que es el exceso de confianza en la conciencia ¿no? lo cual lo hace incompatible con otros de mis grandes intereses que vos has nombrado que Freud y el psicoanálisis en general incompatible pero no insuplementable para volver a esa a esa figura ¿no? porque también Sartre escribió un gran guión de cine dedicado a Freud ¿no es cierto? un guión biográfico sobre Freud que se hizo no lo conozco para nada ¿cuál es? ah bueno bueno no es un gran guión es un gran guión pero ahora ahora te voy a cuento primero la anécdota y hacemos un poco un pequeño análisis porque ese guión se lo pidió a Sartre John Huston gran director ¿no es cierto? norteamericanos entonces Sartre le escribe un guión de algo así como setecientas páginas está 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 publicado por Alianza Editorial se puede conseguir más o menos más fácilmente entonces John Huston por supuesto se lo destrozó lo recortó lo achicó qué sé yo y Sartre muy enojado exigió que se retirara su nombre de los créditos de la película ¿no? es un guión sobre el joven Freud el joven Freud lo hace para seguir con con el chusmerio lo hace Montgomery Cliff nada menos en la película ¿no? que se llamaba la película en castellano tuvo el disparatado nombre de pasiones del alma creo que fue así ¿no? ah mira bueno la voy a ver el guión se detiene el guión muy sintomáticamente es sobre el joven Freud el Freud estudiante de Charcot y después estudiante de la histeria o estudioso de la histeria etcétera etcétera y se detiene en el momento del descubrimiento del inconsciente con eso Sartre no se mete es decir se detiene en 1895 por decirte Sartre no es la necesidad porque evidentemente tiene un problema con eso es muy es muy interesante es muy interesante me voy a permitir un pequeño psicoanálisis al paso de Sartre una interpretación silvestre porque es muy interesante que Sartre se detenga ahí y que la como vos sabés todos todos absolutamente todos los textos más importantes de Sartre están inconclusos todos se detienen y prometen una continuación digo el ser y la nada la crítica de la razón dialéctica el sam genet el idiota de la familia son todos textos inconclusos Sartre siempre se detiene en un momento cuando debería continuar porque qué sé yo porque piensa más rápido de lo que puede escribir o al revés o sus obras demasiado ambiciosas pero de todas maneras es interesante esto porque Sartre yo creo que se asusta se asusta porque está más de acuerdo con Freud de lo que él mismo quisiera creer basta leer por ejemplo el famoso capítulo sobre la mala fe en el ser y la nada para ver cómo Sartre se acerca peligrosamente para sus propias premisas a la noción de inconsciente y recordemos que él creó una cosa inventó una cosa que nunca practicó él pero muchos de sus seguidores sí que se llamaba psicoanálisis existencial o sea no renuncia al término psicoanálisis no lo llama psicología existencial o intervención existencial lo llama psicoanálisis entonces ahí hay muchas más cosas de las que uno podría creer a primera vista que pensar en esas relaciones Sartre no tiene nada que ver con Freud pero de alguna manera está ahí dando vueltas alrededor de una cantidad de problemas comunes y eso lo hace muy interesante porque hace para volver para atrás hace al interés de Sartre por los sujetos concretos digamos no solamente los individuos es una palabra siempre siempre problemática sino por los por los sujetos concretos y y ahí hay me olvidé lo que te quería decir a propósito de ahí hay en todo caso esto eso es muy interesante para el marxismo para un marxismo cálido como diría Ernest Bloch ¿no es cierto? para un marxismo concernido también por las miserias de la vida cotidiana y no por las grandes no solo por las grandes estructuras económicas o de las leyes de la historia lo que sea cosas que hay que tomar en cuenta desde luego pero que se encarnan de maneras a veces muy muy singulares ¿no? y entonces es el caso yo diría quizá el marxismo no sea lo más interesante de Sartre ¿no? finalmente no fue nunca un gran lector de Marx Sartre lo leyó indudablemente pero no lo leyó más bien tardíamente y escribió la crítica de la razón dialéctica que desde el punto de vista de un marxismo más o menos clásico tiene una cantidad de problemas pero eso no significa que Sartre no sea interesante para el marxismo a mí me parece que sí como es interesante para tocar otro tema espinoso que vos incluíste en la pregunta como es interesante Heidegger yo creo que Sartre en un punto no tiene nada que ver con Heidegger a pesar de que fue más o menos su discípulo al inicio ¿no es cierto? pero también es interesante Heidegger para el marxismo es mucho más problemático claro está pensaba pensaba en otro límite si le hiciéramos un psicoanálisis yo lo conozco muy poco pero pensaba en la disputa que tiene con Adorno a propósito de la prosa y de la poesía en commitment y también puede ser un gesto suyo de autodefensa digamos de él como escritor de prosa y no de poesía él como escritor de novelas y escritor de guiones y de obras de teatro ¿no? Te referís al arte claro es otra dimensión es la dimensión en la cual se construyen personajes y efectivamente esa capacidad de construir personajes vivos con contradicciones con tensiones con todo eso que es lo que puede hacer un escritor ¿no? que tal vez un filósofo no lo puede hacer puede conceptualizar el tipo ideal pero o un sociólogo ¿no? pero no pero le falta capacidad para construir esta es la enorme esta es la enorme riqueza que de un autor como Sartre que me parece que los marxistas tendrían que saber aprovechar no hay hay solo dos intelectuales europeos de la más o menos coetáneos contemporáneos que hayan sido capaces de hacer eso que son Sartre y Pasolini en Italia ¿no? Pasolini incluso un poco más pero Sartre hizo de todo Sartre escribió tratados de filosofía que Pasolini no pero escribió estos novelas obras de teatro guiones de cine ensayos políticos de toda clase las grandes biografías letras de canciones para Juliette Greco es un dato simpático fantástico esa musa del existencialismo que en los años 50 cantaba en las caps de la de la Riff Gauche ¿no? Bueno Sartre escribió tres o cuatro letras para eso y Pasolini hizo absolutamente de todo ¿no es cierto? el blandés importante todo el mundo lo conoce como cineasta pero fue uno de los más importantes poetas de la lengua italiana en el siglo XX consensuado por la crítica y tiene obras de teatro y tiene novelas y tiene todas sus películas y hacía diseñaba la escenografía para las obras de teatro que él montaba porque era un buen dibujante y bastante considerable pintor etcétera etcétera entonces ese enorme abanico de experiencias porque no son sólo no son sólo desarrollos intelectuales son experiencias vitales como decías vos al principio y eso es lo que hace estos actores me parece imprescindibles para un pensamiento crítico no solamente marxista pero por supuesto para el marxismo como pensamiento crítico bueno la siguiente pregunta que te quería hacer era un poco tenía que ver con esto que mencioné al pasar pero es el terreno en el que estamos digamos le puse el título sociología filosofía y ensayo porque en una entrevista que leí que me gustó mucho que te hicieron en 2016 para la revista La Fuga si vos te preguntaba por por el tu interés en el ensayo ¿no? creo que es de España ¿no? la revista no sé me pareció es de de Chile si no me equivoco me la imaginé porque hablaba con cierta lejanía de Argentina me la imaginé más más lejana porque hablaba un poco de la tradición del ensayo en la Argentina y de la tradición del ensayo de Sarmiento a Viñas decías vos bueno te preguntaba por qué le interesa en el ensayo y vos ponías bueno como una especie de triángulo ¿no? por un lado cierto interés en el ensayo filosófico y ahí estaban Sartre Marló Pontí pero también la escuela de Frankfurt después cierto estilo de escritura y de intervención el ensayo como cierto estilo cierta manera de escribir y de intervenir de introducir la propia práctica en la escena y un interés por el ensayo que era en realidad una respuesta a las ciencias sociales que rechazaban al ensayo ¿no? entonces yo veía un poco de interés en el ensayo constituido en tres en un triángulo que era por un lado un interés filosófico por un lado un interés en cierta dimensión estética cierta estética en sentido amplio cierta forma de la intervención cierta cierta sensibilidad para tratar los temas pero también cierto modo de presentarlos y una relación con las ciencias sociales y en particular siendo que vos sos sociólogo y te recibiste si no entiendo mal en los años 60 cierta no, no, no después te cuento de ti bueno en realidad no, no, no pero te recibiste después, ¿no? fue después cuando terminé terminé la carrera yo entré tardíamente a la facultad de filosofía y letras la carrera de sociología se cursaba en los años 60 en filosofía y letras entré tardíamente porque era una persona sumamente indecisa vamos a decirlo así tengo dos años de medicina y dos años de derecho ah, mira lo de medicina no lo sabía lo de derecho sí en el medio en el medio un año de colimba que en esa época se hacía bueno es decir que yo ya tenía como 24 años cuando entré a la facultad de filosofía a fines de los años 60 y me recibí me recibí no bueno sí terminé de cursar y aprobar todas mis materias en el año 74 cuando empecé a hacer mis los trámites para recibir el título vino la intervención de Otalagano y después vino el golpe del 76 y a mí no me convenía de andar asomando la nariz demasiado por la facultad de filosofía yo no me exilié pero bueno tenía mis mis pecadillos en mi mochila ¿no es cierto? para ellos entonces recién en el año 84 volví a reiniciar esos trámites para encontrarme con que me habían perdido dos materias en las sucesivas mudanzas de la carrera que pasó por la facultad de derecho y después por la facultad de arquitectura porque dependía bajo la dictadura dependía directamente del rectorado de una carrera decididamente intervenida o sea que tuve que cursar dos seminarios para recuperar una especie de equivalencia de esas materias que me habían perdido y los dos seminarios los cursé con Atilio Borón ahí lo conocí ah mira mira ahí nos conocimos y después fui al punto de Atilio claro viste trabajando con él bueno vino bien vinieron bien esos dos seminarios vino fenómeno lástima unos 10 años o 12 en realidad porque recién recibí mi título este en el año 86 87 claro bueno tuvo su costo pero fue productivo y entonces sí 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 yo estudié yo me sí tengo como digo siempre un poco en sorda tengo un papel de la uva que me informa que soy sociólogo sociólogo bueno eso eso de el ensayo con estas patas ¿no? este triángulo este triple interés una una toma de posición digamos en cierto estado de las ciencias sociales y en particular de la sociología que es anti ensayístico y entonces el interés del ensayo ahí surge también como respuesta y como posición de límites de la ciencia actual pero también asociado a cierto modo de reflexión filosófica y a cierto estilo de intervención entonces yo me preguntaba un poco ¿por qué la sociología ¿por qué dirías que la sociología hoy si es que sigue siendo así necesitaría de la filosofía y a la vez ambas necesitarían del ensayo y también ¿por qué la filosofía necesitaría? ¿por qué este triángulo? porque pensaba cuando leía este múltiple interés que converge en el ensayo pensaba un poco me acordaba un texto de Althusser que se llama filosofía y ciencias humanas en el cual dice bueno las ciencias sin la filosofía devienen en técnicas las filosofías sin las ciencias caen en el solipsismo idealista y entonces la única manera de mantenerlas funcionando para que sean críticas es justamente destotalizarlas o plantearles este exceso que siempre les molesta Jameson usa otra figura que siempre me pareció muy interesante también en el libro sobre adorno marxismo tardío o uno de los libros adorno está por todos lados pero donde dice que adorno tiene un tipo de pensamiento estereoscópico que dice por un lado el concepto tiene que poder desarrollarse en la inmanencia filosófica todo el tiempo pero por el otro lado está como expuesto a un estilo de pensamiento mucho más a la intemperie mucho más sórdido más sociológico no sé yo me imaginaba cuando lo leía datos estadísticas tablas diciendo la cantidad de pobres diciendo cuánta gente hay en la calle esas dimensiones digamos de la vida rústica a la que la filosofía muchas veces osía abstraerse por malas razones pero entonces nada me interesaban esas imágenes del pensamiento estereoscópico yo pensaba como un ojo visco un ojo visco que por un lado dice hablando de Sartre sí ah era visco Sartre Sartre era totalmente estravico en realidad sería el término correcto tenía un ojo totalmente desviado para afuera lo cual siempre fue motivo de humor que la gran compañera de su vida se llamara Beauvoir es decir de ella vista podría todavía decir eso ¿no es cierto? sí, sí bueno nada en relación a esto quería preguntarte eso si pensás que este triángulo qué importancia tuvo si es que alguna este triángulo en la constitución de tu pensamiento estas tres patas digamos claro que tuvo una importancia enorme mi amor o mi interés por el ensayo y mi defensa casi militante diría del estilo ensayístico tiene que ver con por la literatura justamente me parece que el ensayo es forma parte de la literatura ¿no? es un género de la literatura como lo es la poesía la novela o lo que fue el cuento qué sé yo y está el ensayo está el ensayo donde lo que se hace es partir siempre de preguntas que no necesariamente van a tener una respuesta y a mí me parece eso un ejercicio intelectual de primerísimo orden para el pensamiento crítico el estar chocándose todo el tiempo con la posibilidad de bueno siempre se hace el chiste a costa del pensamiento científico de que todo ensayo incurre en el error ¿no? la idea de ensayo y error bueno sí el ensayo casi siempre incurre en el error pero ese error puede ser enormemente productivo cuando lo que vos querés elaborar son nuevas cuestiones nuevas preguntas nuevas incertidumbres o como se quiera decir y eso es algo que no es fácilmente tolerable y cada vez lo es menos podemos tratar de historizar incluso un poco ese problema cada vez lo es menos tolerable por parte de ciertas formas de pensar las ciencias sociales la sociología en particular ya que vos te referiste a ella mucho más rígidas ¿no? la forma del paper hace poco estuve hace un par de meses en una mesa redonda donde se discutía esto se discutía se llamaba ensayo versus paper y este era el problema es difícil de discernir es difícil de discernir pero me acuerdo que alguien que estaba en la mesa Martín Cohen hizo una referencia porque es profesor ¿no es cierto? en la carrera de letras en la facultad de filosofía hizo una referencia muy graciosa porque él decía yo no puedo entender esas esas tesis o papers que empiezan por tener que empiezan ante ante todo por el resumen y las palabras clave o sea o sea que ya hay un dispositivo ¿no? una pequeña jaulita de hierro que te decía y los objetivos ¿no? los objetivos y después las conclusiones que se refieren a esos objetivos con lo cual decía él esa tesis se podría haber ahorrado 400 páginas de escritura porque las conclusiones a las que llega ya las tenía de antemano ¿no es cierto? entonces yo decía yo le pondría súper sobresaliente a una tesis cuyas conclusiones desmintieran absolutamente los objetivos o las hipótesis de entrada ¿no es cierto? eso para mí sería una tesis ensayística una tesis donde lejos de tener certidumbres previas se demostrará lo contrario de lo que uno pensaba cuando empezó a escribir bueno esta me parece que es la y esta es una pelea muy vieja ya en la en la en la facultad de filosofía y letra en la carrera de sociología a fines de los décadas del 60 ya estaba esta pelea porque estaba Gino Germani que no era el más rígido contra contra ciertas este prejuicios retroactivos que hay no era el más rígido y en varios de sus textos se acerca bastante a la forma ensayística que uno defendería más allá del contenido de las ideas que uno puede estar más o menos de acuerdo etcétera pero pero de todas maneras estaba esta pelea y uno de los Horacio González era uno de los más desde las llamadas catedras nacionales uno de los más aguerridos defensores de la forma ensayística contra la sociología que se llamaba científica el fútbol estructural funcionalismo norteamericano y demás ¿no? entonces bueno ahí entraba en el medio de esta pelea entraba el marxismo por supuesto ¿no? era una forma donde la ciencia social estaba necesariamente atravesada digo la ciencia social lo que después se llamó sociología la economía la historia estaba atravesada por la filosofía inevitablemente ahí estaba la referencia a la tradición filosófica del idealismo alemán contra la cual Marx levantaba sus propias sus propias críticas y sus propias tesis y eso constituye después toda una historia en la sociología pensá en los nombres de los grandes sociólogos desde Durkheim pasando por Weber todos tienen formación filosófica necesariamente Weber era un gran lector de Nietzsche ¿no? entonces es imposible eso que vos llamás un triángulo bueno se puede llamar un triángulo en el sentido de que sus tres lados son inseparables porque en cuanto uno se separa ya no es más un triángulo entonces efectivamente me parece que uno puede poner más el acento en uno en uno de los lados o en la base o en el otro lado pero son filosofía ciencia social y ensayo para mí son cosas absolutamente sin duda se puede distinguir entre esas cosas porque tienen lógicas diferentes pero no se pueden separar y lo que ha sucedido en los últimos años porque hay dos referencias que vos hiciste que no quiero dejar escapar una es qué pasa con las ciencias sociales con todo esto efectivamente qué pasa más estrictamente hablando con la academia y la otra es a la tradición ensayística argentina rápidamente mira en las últimas décadas esta situación se ha agravado se ha agravado porque la universidad la lógica universitaria y académica en general o de la investigación la investigación y la docencia tiende y la escritura tiende a cantonarse cada vez más en kiosquitos cerrados para decirlo muy vulgarmente ¿no? y en las ultra especificidades de cada uno de esos kiosquitos y en la y en la lógica del paper este en la revista con referato y todo esto que ya sabemos que eso es completamente atentatorio contra la libertad de escritura ensayística que uno que uno podría defender y que efectivamente es una gran tradición en la Argentina porque bueno yo puedo uno puede ser todo lo marxista occidental que quiera y benjaminiano y sartreano y adorniano pero es argentino es latinoamericano también y entonces la 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 enorme importancia que tiene esa tradición en cierto en cierto modo aunque el nombre ensayo es un invento francés el primero que lo usa es montaña en el siglo XVI yo diría que es casi un invento argentino si si de pieza en la entrevista me parece lindo el estilo particular con que se ha sido usado como vos decías desde Sarmiento hasta Contorno otra vez más allá de lo que uno piense de los contenidos ideológicos políticos o filosóficos ¿no? pero es imposible pensar en la cultura argentina sin el ensayo de Sarmiento de Alberti de Martínez Estrada de Los Viñas o de Rosichner ¿no es cierto? o de Ramón Alcalde y continuando porque aunque está muy bastante alicaída y degradada diría yo hay todavía se conserva se conserva el prestigio de esa referencia en la cultura argentina cada vez más separada de la academia esta es la esta es la desgracia me parece porque aún contándote todo lo que te conté todavía en los años 60 había una porosidad mayor digamos entre las aulas de filosofía y letras y el café La Paz para volver a esa figura emblemática que acaba de desaparecer ¿no? muy simbólicamente digo muchos de los personajes que desfilaban por el café y eran nuestras referencias intelectuales eran también nuestros profesores en la facultad de filosofía letra claro que no hablaban de la misma manera dentro del aula que en el café pero pero ahí estaban toda la enorme cantidad de conexiones posibles para hacer que se perdieron se perdieron entre muchas otras cosas por la mercantilización digamos cada vez más aguda del conocimiento de la investigación y del saber ¿no? Sí no obstante por ejemplo para mi generación todos ustedes que eran los que sostenían las revistas no científicas paralelas digamos paralelas sostenedoras del ensayo y críticas del academicismo dominante progresivamente dominante dentro de la facultad de ciencias sociales por ejemplo pero eran los mismos ustedes eran nuestros profesores en las facultades de ciencias sociales de ciencias de ciencias de ciencias en las materias y lo que a mí ese me parece un ejemplo genial de dialéctica ¿no? porque la universidad argentina digamos rechazaba aquellos que sin embargo eran sus profesores eran los que sostenían las cátedras eran los que daban las materias más interesantes y que a su vez tenían un sistema de revistas que eran críticos de esa institución pero no como si fueran ajenos a esa institución porque por otra parte pertenecían a ella entonces ese sistema digamos de una institución digamos dividida internamente en cierto modo ¿no? es una institución que por ejemplo todo el sistema de papers y de revistas científicas expulsa hacia su exterior a las revistas ensayísticas pero las revistas ensayísticas son sostenidos por los profesores de la facultad ¿no? es loco ese sistema y yo creo que bueno es bastante único porque me parece que en otros sistemas tal vez pienso por ejemplo el chileno tal vez es más expulsivo o al menos los chilenos lo plantean más así pienso en Willy Tyer pienso en Elizabeth Colin Goodselby pienso en bueno en gente más joven más en Raúl Rodríguez Freire pienso que Alejandra Castillo pienso que hay veces que eso aparece como si la universidad chilena fuera muy abroquelada y expulsiva y sin embargo ellos están en la universidad ellos hacen las revistas ellos sostienen las editoriales que son críticas del cientificismo pero también están en la universidad bueno creo que en el caso de Argentina ustedes lo tenían muy claro ¿no? que la institución era una institución dividida ¿no? era una institución dividida todavía yo recuerdo en los años ochenta noventa que yo los ochenta empecé carrera docente digamos dentro de la de la facultad de filosofía y también de ciencias sociales todavía estaban las pullas entre los que se llamaban los ensayistas y los científicos así como en el bar La Paz no se sentaban en la misma mesa los poetas y los tecnócratas existía esa esa división los tecnócratas eran por ejemplo los sociólogos que hacían investigación de mercado y estas cosas ¿no? los economistas bueno o sea que eso siempre se de alguna manera se se conservó pero es cierto yo no no conozco en detalle que pasa en la universidad chilena conozco este los conflictos que provoca que conocemos todos ¿no es cierto? tenemos los miles de estudiantes en las calles cada tanto bueno pero la universidad argentina la UBA por lo menos que es la que puedo conocer mejor pero yo diría la universidad argentina en general tiene otra lógica esto esto hay que decirlo también bueno hizo la reforma universitaria eso no es un dato menor si bien yo soy de los que sostienen que eso ya está perimido y que hace falta una segunda pero pero bueno hay una tradición de actividad política y por lo tanto ensayística porque hay una relación sin duda ¿no es cierto? sin necesidad de que sea demasiado explícita pero el ensayo es una política de la escritura es una política de las ciencias sociales o de la filosofía ¿no? hay una tradición de actividad política ahí muy fuerte no siempre no siempre para mejor pero en todo caso interesante en este en este sentido entonces sí es cierto son los mismos profesores los mismos que son profesores adentro y intelectuales críticos afuera no sé cómo se arma eso pero intentamos los que creemos en eso serlo adentro también porque finalmente claro claro sí sí lo que pasa es que es cierto que yo nunca llegué mirá ya lo citamos varias veces soy pobre pero nunca llegué a las audáceas docentes de Horacio González ¿no? yo era desde el punto de vista formal un profesor más tradicional si vos querés ¿no? me paraba delante de la clase daba mi clase me hacían preguntas me interrumpían discutíamos y chao pero no me subía al colectivo 60 para recoger en cada las ¿cómo se llama? los escritos de los alumnos en cada parada del 60 hasta el tigre como decía Horacio ¿no? hay cosas por el estilo ¿no? bueno quería preguntarte precisamente por esto que mencionabas recién que se podría decir poniéndole un título ensayo política y esta dimensión más de el pensamiento ¿no? o sea el pensamiento la política el ensayo asociada cruzada más bien con como vos mencionabas no solo la política en general sino una política en particular y una teoría en particular que hace de esos términos términos tensionados indisolubles que es el marxismo ¿no? ahí me acordaba por un lado de más que me acordaba leí una referencia que me pareció hermosa en esa entrevista que mencionaba recién que hiciste en la revista La Fuga citándolo a Barthe ¿no? decías el ensayo es eso que uno podría escribir si cuando está leyendo y cada tanto levanta la cabeza y asocia eso con muchas otras cosas bueno si esas otras cosas esas asociaciones se escribieran serían un ensayo ¿no? eso sería un ensayo sería como todo eso que es necesario pensar para descifrar un poco algo que uno dice esto es importante pero todavía uno no sabe por qué es importante o sea es algo como que se impuso ahí y que nos lleva un rato entenderlo ¿no? incluso si eso que se impuso es una idea propia vos citás en esa entrevista que te que te pasó esto con una frase de el sitio de la mirada ¿no? ponés una frase decís ¡uh! esto es así pero después te lleva un montón de levantar la cabeza es decir de ensayo ¿por qué? ¿por qué se me ocurrió eso? claro restituir las conexiones pero a vos también te pasa Nicela a vos también te pasa yo te leo a vos y encuentro eso que vos me estás diciendo que te debe te debe pasar que decir ¿por qué se me ocurrió esto? a ver sí, sí sin duda sí, sí patiémoslo patiémoslo un poco ¿no? como como patiéndolo no, en parte uno podría decir que en realidad los libros empiezan por el final porque uno se le ocurre esa idea y en realidad todo el libro pero para atrás es un intento de ordenar por qué había que llegar esa idea muchas veces ¿no? y como que es una introducción el libro el libro es una introducción de una idea que cayó a veces pero yo lo que quería poner es esa imagen en tensión con otra imagen que me parece que es muy fuerte en el ensayo y en el marxismo que en esa entrevista si no recuerdo mal o en otra vos decías que la importancia de la dialéctica de la dialéctica materialista y marxista era cierto espíritu cierto temple cierta apuesta de entender la historia como un campo de batalla cuyo sentido no está definido antemano es decir algo en lo que siempre hay que seguir haciendo movimientos y que está ahí tambaleándose ¿no? pero hay que hacer movimientos que van a implicar una cierta violencia van a implicar una oposición van a implicar entonces nada el ensayo y el marxismo me quedaban configurados entre este gesto sutil de levantar la cabeza y decir hay que darle una vuelta más una vuelta más una vuelta más y el otro gesto decir hay que tomar posición hay que dar una disputa por el sentido me parecía que de nuevo acá aparecía una imagen tensionada como mínimo ¿no? pero como si éramos dos patas que si se sueltan se pierde el marxismo me parecía que en tu obra eso está presente ¿no? como las dos patas sin las cuales en definitiva no hay marxismo ese intento de pensamiento lo pensaba a propósito del libro Lo sólido en el aire ¿no? o sea el libro que acaba de editar Claxo tuyo ese tratado sobre marxismo y sobre el ajuste de cuentas con el marxismo me parece que le da un aire enorme al tema de el movimiento del pensamiento al gesto de desciframiento de lo que no se entendió y hay que seguir interrogando pero al mismo tiempo te interrumpo porque es una frase tuya ¿cómo sigue la historia? no, no hay niñas de Benjamin no es de Benjamin bueno vos la vos la firmaste digamos las ideas ya se saben sí sí ¿cómo sigue la historia? ¿cómo sigue la historia? la pregunta por está bien va a haber que hacer un movimiento porque si no no sigue o tal vez sí va a seguir de todas maneras no, pero quería quería preguntarte eso ¿qué pasa entre el desciframiento y la apuesta? para decirlo con un término la apuesta política digamos la apuesta sí la apuesta pascaliana no sé no sé si es posible pero por si acaso apuesto a que sí digamos y eso me permite seguir pensar seguir pensando efectivamente ese marxismo cálido del que hablábamos no solamente él pero sin duda él se tiene que estar moviendo permanentemente en esta en este remolino dialéctico que vos describías ¿no? por un lado no se puede renunciar a pensar que hay ciertas tendencias históricas ¿no es cierto? que que indican una dirección es interesante que la palabra sentido quiere decir también dirección ¿no? como calle de sentido único ya que citabas a Benjamin y entonces ahí hay un peligro que es el de la teleología ¿no es cierto? del cual siempre hablábamos porque si yo creo que hay un sentido único de la historia bueno caigo en eso mira hace poco hace unos días se hizo un homenaje a León Rosichner ¿no es cierto? así al aire libre en un parque y y yo nos pedían que lleváramos frases o fragmentos de León y hay una frase extraordinaria de León en su polémica con John William Cook ¿no? en la izquierda sin sujeto donde León dice bueno todos sabemos que hay el desarrollo de las fuerzas productivas y su conflicto con las relaciones de producción y todo así hay leyes de hierro de la historia que llevan indefectiblemente a la revolución ahora dice León ¿a qué leyes indefectibles de la historia pertenecen las revoluciones fracasadas las que no se hicieron las que fueron derrotadas las que nunca llegaron a realizarse? Bueno entonces todo el tiempo tenemos que movernos en esta en este barro ¿no es cierto? en esta zona gris entre ciertas conceptualizaciones que no podemos abandonar porque sin ellas no podríamos pensar y la transformación de esas conceptualizaciones en recetas unívocas en certezas minerales hubiera dicho Sartre que nos impiden absolutamente pensar hay que pensar en la zona de peligro siempre en el medio de este campo de batalla que vos mencionabas ¿no? y otra vez entonces ahí me parece la utilidad de todos estos pensamientos suplementarios no complementarios ¿no? que se pueden encontrar dentro de esa cosa enorme mente compleja elástica que solemos llamar marxismo y que hace que a veces como vos bien sabés hasta yo me resista a que me califiquen rápidamente con esa etiqueta porque en todo caso es algo que tendrán que decidir los demás y uno es el verbo mi pasaje por la carrera de filosofía que fue donde empecé me enseñó a ser sumamente cuidadoso con el verbo solo ¿no? sobre todo sustantivado claro bueno y la última pregunta que te quería hacer por ahora no te quería preguntar por por la ideología ¿no? te quería preguntar por la ideología y la por la crítica de la ideología y la crítica del presente pensando un poco que a ver leyendo tus obras ¿no? leyendo ahí sí en la parte del currículum digamos leyendo obras de Eduardo Brunner no sé encontré por ejemplo dos que aparecían bastante al principio principios de los años 90 aparecían dos textos publicados donde aparecía fuerte la idea de autoritarismo uno se llamaba del positivismo a la emergencia del nacionalismo reaccionario y otro la palabra dominante la constitución del discurso autoritario en la cultura política de la argentina moderna me llamaron la atención esos dos ¿dónde encontraste ellos? eso los encontré no sé si era en Conex en algún currículum tuyo que aparecía aparecía las menciones a las obras yo nunca las había visto porque eso se perdió no son libros son ensayos largos los dos que fueron producidos en la primera época de mi trabajo precisamente con Atilio Borón en Neurah donde trabajábamos un tema obligado en la ciencia política de la época que era las transiciones a la democracia veníamos de esto fue a fines de los 80 entonces todo el mundo los sociólogos politólogos etcétera pensaban las transiciones a la democracia y bueno estudiando esas cosas yo escribí esos dos artículos largos o como se los quiera llamar pero en una época en una época en que las condiciones de producción eran muy distintas o sea esos estos textos yo los escribí en una de las primeras máquinas Apple que eran las que tenían en Eural y se escribía en esos disquets vos no los conociste los disquets si los conocí los sí bueno esos esos disquets Apple eran incompatibles con el sistema entonces los cinco ¿cómo se llamaban? unos más grandes ¿no? que eran negros más grandes sí 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 se perdieron se perdieron no estaban solo en los disquets sí nunca más recuperé esos textos no sé que se hizo de ellos para no mencionar te quería preguntar 250 páginas que tenía escritas sobre la República de Weimar mira mira lo que yo estudiaba específicamente en esa época bueno yo estuve leyendo los libros los diarios de de Kemperer los estuve leyendo para justamente recuperar algo de esa transición ¿no? medio medio sí los orígenes del nacimiento pero que la va percibiendo la caída en las palabras la caída en las cosas ¿no? bueno muy interesante me parecía y te preguntaba por esto entre otras cosas no porque me pregunto si esto no tiene una renovada actualidad o sea si volver a preguntar por los mecanismos de un capitalismo francamente autoritario o que hace cosas porque viendo un poco esta secuencia que quería hacer a fines de los 80 estaban estos textos donde la idea de autoritarismo es fuerte una década más tarde vos escribís el fin de las pequeñas historias los textos sobre el multiculturalismo en el libro con Gishek y Jameson donde lo ideológico es un capitalismo reconciliado aperturista amigable sin fronteras globalizado y sin fricción y en los últimos años me parece que te interesa bastante la idea de lo teológico político asociado a la idea de la utopía pero asociado también a la emergencia de ideología xenófoba particularismo prevendo así es porque las condiciones efectivamente Giselle han cambiado muchísimo de todas esas cosas que vos estás citando ¿no? el fin de las pequeñas historias es del 2002 es decir se publicó aunque por supuesto la escritura es anterior pero se publicó inmediatamente después del atentado a las torres en Nueva York en septiembre del 2000 y entonces yo apresuradamente escribí un nuevo prólogo pequeña introducción antes de que apareciera el libro sobre este hecho y diciendo bueno ojo que acá entramos en alguna otra cosa digamos que todavía no vamos a saber qué no sabemos qué es y efectivamente desde entonces hasta acá y pasando por la crisis económica del 2008 2009 etcétera el capitalismo o sea a ver cómo decirlo lo que antes se hubiera llamado la superestructura ideológica ¿no es cierto? del capitalismo o del capital ha cambiado mucho y han aparecido efectivamente todo esto que se nombra como neofascismo de este lado del otro lado el fundamentalismo terrorista que es un un fenómeno más activo y que no es solamente islámico porque habría que revisar desde la época de Bush por ejemplo en Estados Unidos la importancia de los fundamentalismos protestantes que tuvieron mucha importancia para Trump y para Bolsonaro ahora ¿no es cierto? es decir efectivamente lo teológico político en el buen y en el mal sentido del término se ha transformado en una en un resorte digamos para pensar el mundo en que vivimos que a mí me parece importante yo no lo tengo no soy un especialista del tema no lo tengo absolutamente claro muchísimo menos pero pero sí sí claro que que me interesa porque aparece digamos la pandemia ha contribuido a desnudar absolutamente esas tendencias que en las últimas décadas podían aparecer todavía subterráneas incipientes o más o menos circunstanciales y me parece que la pandemia las ha desnudado ha desnudado porque ha dado una nueva razón biológica por llamarla así para para la xenofobia para la competencia salvaje entre las grandes corporaciones por ejemplo de los laboratorios y por supuesto entre los estados y y en esas en esas condiciones de crisis porque bueno todo esto está enmarcado por supuesto en una crisis terminal del capitalismo que no termina de terminar ¿no? que es terminal porque el capitalismo ya no puede ir a ningún lado esto tiene que ver también con la degradación de la cultura absoluta de lo que antes hubiera sido este todavía en la época de Lukács o de la primera escuela de Frankfurt todavía la cultura burguesa como se llamaba este podía producir ¿no es cierto? cosas este importantes y hablemos en el siglo XIX cuando la burguesía era la clase revolucionaria como dice el propio Marx la clase en ascenso ¿no? bueno todo eso se terminó el capitalismo la lógica del capital ha llegado a un límite absoluto a partir del cual sólo puede devorarse a sí mismo y a nosotros con nosotros adentro ¿no? por supuesto porque no aparece por otro lado todavía no aparece una alternativa radical que pueda calar hondo en el movimiento de masas en las grandes prácticas políticas etcétera no porque no exista sino porque no termina de consolidarse y en ese sentido la última pregunta ¿la situación en Europa y en Latinoamérica la ves similar? ¿o ves similar entre ellas? ¿sí? sí no, no me parece que Latinoamérica es un continente mucho más convulsionado también en el buen sentido del término ¿no? hay que recordar lo que vino a interrumpir el inicio de la pandemia por sólo remitirme a un año y medio atrás o dos años ¿no? en Chile en Ecuador en Colombia había convulsión social política por todos lados en Brasil y todo eso la pandemia lejos lo ha tapado pero la salida de la pandemia va a ser muy convulsionada muy convulsionada ¿no? también en la Argentina porque también nos llega a nosotros ese estado de crisis y de parálisis en el que estamos en este momento pero no me parece que en Europa vaya a ser así me parece que tienen tiempos más largos en Europa me da la impresión tampoco tampoco quiero hacer ninguna clase de profecía pero hay una institucionalidad institucionalidad mayor que canaliza a esos movimientos de ultraderecha en Europa bueno él mismo estaba leyendo lo de este francés ya se me olvidó ¿cuál francés? un nuevo líder Eric algo de la ultraderecha francesa que le está que le está robando votos a Le Pen a Marine Le Pen claro y que las estadísticas proyectan porque hay elecciones el año que viene ¿no es cierto? rápidamente en abril creo en Francia las estadísticas lo proyectan con un 14-15% de preferencia electoral y otro tanto tiene Le Pen así que tiene eso solo ahí bueno digamos que sería el Milley de Le Pen sería este claro porque es mucho más es mucho más zafado es un tipo que habla directamente este bueno es por supuesto anti islámico anti homofóbico o mejor dicho homofóbico este y habla contra las mujeres contra el feminismo los negros sin ninguna clase de ese es otro fenómeno interesante a revisar si no estamos ante también para bien o para mal porque puede tener sus aspectos positivos ante la caída del imperio de la corrección política de todo este desbarajuste bueno Eduardo te agradezco mucho y vamos te agradezco yo a vos todo el trabajo que te has tomado me has hecho a vos bueno casi quedarme afónico bueno te mando un abrazo y y y terminamos muchas gracias y hasta muy pronto ojalá nos podamos ver de manera más cercana prontamente de manera más cercana y Gracias.